Número 10, Andrea Martínez. Nuestra especialista en la psicóloga educativa Andrea Martínez aportó beneficiosos consejos para todas nuestras mamás. Tocando temas relevantes y de suma importancia, fue como hizo de este 2017 algo interesante y muy cautivador. A su corta edad nos mostró un gran talento, inteligencia, experiencia y profesionalismo, convirtiéndose en mamá hace algunos meses. Mira, yo en particular que trabajo con chicos de prepa que ya tienen un poquito más de conciencia, sus pleitos son por cosas tan simples como me miro feo. Entonces, y ya por eso. Y a veces las niñas también, ¿no? Entonces yo trato de hacerles crear conciencia de, a ver, ponte a pensar qué consecuencias te va a generar el hecho de que tú te pelies, el hecho de que tú elijas agredir a alguien más. Yo te voy a reportar, te van a suspender, le voy a hablar a tus papás. Y no nada más eso, estás dando espectáculo todo a tu alrededor, porque todos tus compañeros, ¿qué es lo que hacen? Crear bulla. Pero ahí también yo creo que sería importante con la otra, también sensibilizar a la otra parte que está viendo, que está incitando, que está grabando, que les está diciendo, ándale, ni modo que te dejes, o ni modo que no puedas. Entonces, estas cuestiones, ¿desde dónde vienen? Pues desde casa. Yo por ahí muchas veces les he comentado que el aprendizaje es a través de la imitación. Entonces, si tú como papá, a lo mejor pasa con las vecinas, por ahí tienes uno que otro problemilla, y vas y la atacas y le dices, todo lo que tú hagas como padre de familia para resolver esos conflictos, tus hijos lo van a replicar y obviamente lo van a llevar a un grado mayor. Ajá.